¿No tiene un poco de pinta de voces con los mofletes o así? ¡Eh! ¡Ya es mucho francés! ¡¿Qué coño?! ¿Tiene el síntoma de las mujeres del cántaro? ¡El cien! ¿Y te vas a subir también? ¿Para el chico Turi? Mira, 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 mira. ¿Y yo? ¿Y a tu no te la grasa igual? No, nada, porque si nada, no, no sé que aquella. Bueno, chico Turi. Toma, aguanta el otro minuto. ¡Perdón! ¡No! Vamos a hacer dos. ¡Por ti, Chato! Pero hoy vamos a hacer dos. Vamos con un vuelo. Un vuelo lleva dos reales. Dos pruebas de reales. Una última oportunidad. ¿Algún chico Turi más? Gracias por cómo le tengo un almería a ese tío. A ver, más gente. Vamos a ver, lo que tienen que hacer va a la guerra. Y no podemos ni marcar la guerra. Nadie más, ¿no? Bueno. Como los niños tontos. Tontos aquí. Anda, de aquí no podemos bellar. Habéis visto las caras, ¿no? Porque ninguno se va a la mejor. Vamos a poner una cosa al aire. Y mientras yo voy a ir a poner el club que no hace falta para la siguiente prueba. Nada de los niños me gustan.